Y ahora vamos a nuestro segmento económico, cuentas claras. En el mes de marzo, que acaba de concluir, en la Bolsa de Valores se negociaron transacciones por 194 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 100% en relación con el monto negociado en marzo hace un año. ¿Significa esto una tendencia en el mercado bursátil o acaso se trata de un evento extraordinario? Para analizar lo que significa este resultado económico, nos acompaña Gerardo Arguello, gerente de la Bolsa de Valores. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. ¿Qué significa este dato para el arranque del año y particularmente del trimestre 2017? Uno de los indicadores que nosotros utilizamos para medir la actividad en la Bolsa es el tema del volumen negociado en la Bolsa. Y obviamente la tendencia en el primer trimestre es altamente positiva. No solamente si comparamos el mes de marzo con respecto al mes de marzo del año pasado, sino el primer trimestre de 2017, con respecto al primer trimestre de 2016, hemos trazado un 54% más en volumen. Y este crecimiento se ve reflejado, de acuerdo a nuestras estadísticas, en todos los mercados que le llamamos nosotros. Nosotros dividimos la actividad en cuatro mercados. En primer lugar, mercado primario, que es las colocaciones de instrumentos nuevos. El principal colocador de instrumentos nuevos aquí es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. También emisores privados, del sector privado, que colocan sus valores a través de la Bolsa. El segundo mercado es el mercado secundario, que es donde se revenden los instrumentos financieros. Después tenemos un mercado que le llamamos de reportos, que son operaciones de liquidez de muy corto plazo. Y tenemos también un mercado que le llamamos internacional, que son operaciones que se hacen en otras bolsas de valores. ¿Cuál de estos mercados es el que está liderando el incremento? En dos mercados. El mercado primario, sobre todo colocaciones del Banco Central, pero también de empresas. Y el mercado de reportos, que es el mercado de operaciones de muy corto plazo. El dato de marzo es un dato récord en relación a lo que se transó el año pasado cada mes. Así es. Es un monto récord. Nunca habíamos transado un monto tan alto. Pero nosotros hemos visto una tendencia en lo que va del año. Es muy difícil afirmar que el resto del año se va a mantener así. Pero todo apunta a que el año 2017 vamos a cerrar el año con un buen volumen de transacciones. Hace dos semanas en este programa, el economista Néstor Avendaño hablaba de un fenómeno relacionado con las restricciones o reducción de la cooperación venezolana. Y él decía que para mantener los niveles de reserva, el Banco Central estaba desarrollando una política muy activa de colocación de instrumentos financieros. ¿Tiene que ver esto con ese resultado en la bolsa? Yo no sabría establecer una relación casual entre esos dos hechos. Lo que sí, el Banco Central está jugando un papel activo en colocaciones de instrumentos de corto plazo. Sin embargo, cuando uno ve las cifras del saldo colocado, no es un saldo colocado muy alto. Si no me equivoco, más o menos el año pasado cerró con 70 millones de dólares colocados en manos del público. Ha colocado más en años anteriores. La gran novedad es que el Banco Central va a iniciar muy pronto no solo a colocar instrumentos en Córdoba, sino que también en dólares. A plazos que van desde siete días hasta un año plazo. Esto es una nueva, digamos, instrumento financiero que se va a circular en el mercado de valores de Nicaragua. Y yo pienso que también va a tener mucha acogida entre muchos inversionistas, tanto locales como internacionales. En el campo de los actores privados, ¿quiénes son los principales emisores o los que han tenido mayor protagonismo en este trimestre? Sí, nosotros tenemos registrados 22 emisores privados. Prácticamente la mayor parte de esos emisores privados han colocado nuevos valores en la bolsa. Aquí tenemos, digamos, dos tipos de emisores. Emisores del sector bancario, tenemos varios bancos que emiten valores a través de la bolsa. Y tenemos también emisores no bancarios. En ambos sectores hemos visto colocaciones importantes. Y creemos que sobre todo en lo que va a ser el segundo semestre de este año, las emisores bancarias a través de la bolsa se van a dinamizar un poco más. Ahora, ¿qué significa esto desde el punto de vista del desarrollo del mercado financiero? El mercado financiero en Nicaragua sigue siendo el más pequeño de Centroamérica. ¿Está despegando? El mercado es más pequeño de Centroamérica porque tenemos la economía más pequeña de Centroamérica. Si nosotros hacemos una relación, volumen, producto interno bruto, más o menos nos encontramos en los mismos estándares de El Salvador, Panamá, República Dominicana. Y si lo vemos en otro indicador importante, es la cantidad de emisores que hay en la bolsa, pues es muy similar a esos países, incluso con Guatemala. Entonces podemos decir que nosotros tenemos un mercado pequeño, pero digamos conforme a las realidades de la economía de nuestro país. Es decir, en Nicaragua nunca vamos a tener nosotros una bolsa como la bolsa de Nueva York. Podemos aspirar a una bolsa como la que tenemos hoy y todavía más dinámica. Obviamente hay mucho todavía que hacer. La participación del Banco Central con esos títulos en dólares, ¿cuál es el objetivo que persigue el banco como entidad pública y qué impacto puede tener esto en el mercado bursátil? Eso habría que ver directamente con el Banco Central. No tengo información exacta cuál es el objetivo de política monetaria que persigue el Banco Central. Yo puedo imaginarme que debe ser justamente para, no sé, atraer posiblemente fondos de afuera hacia Nicaragua. Pero es un tema interesante verlo con la gente del Banco Central. Y desde el punto de vista de la creación o de nuevos instrumentos, ¿qué perspectivas tiene la bolsa este año? Bueno, tenemos en la tubería varios instrumentos nuevos que están saliendo al mercado. Ayer se le había anunciado en el periódico un primer fondo financiero de inversiones, que se está comenzando a lanzar al mercado. Está por lanzarse al mercado también el primer fondo inmobiliario de valores, que va a comenzar a invertir activamente en bienes raíces. Y tenemos en la tubería también dos emisiones más del sector privado, una de ellas de un banco. Estas emisiones yo creo que van a comenzar a colocarse después de Semana Santa o en el mes de mayo. Y eso nos va a dar, yo creo, un dinamismo también. ¿Qué implica un fondo inmobiliario? Esta es una figura que está autorizada por la Ley de Mercado de Capitales. Es un patrimonio autónomo que se constituye y se administra a través de una entidad que se denomina Sociedad Administradora de Fondos. Este patrimonio capta recursos del público bajo la figura de un certificado de participación y estos recursos se invierten en bienes raíces, principalmente en oficinas, en el sector comercial, puede ser en bodega. Este es un instrumento muy exitoso en Costa Rica. Yo diría que es el instrumento financiero más exitoso del mercado de capitales de Costa Rica. Actualmente tienen 1.300 millones de dólares en activos inmobiliarios, que han sido financiados en Costa Rica bajo este mecanismo. Por lo tanto, le vemos nosotros muy buenas perspectivas en Nicaragua. Sobre todo que en Nicaragua también se han colocado ya fondos inmobiliarios de Costa Rica y ha habido mucho interés en el público en invertir en fondos inmobiliarios porque esto permite que la gente tenga acceso a propiedad, que es muy difícil que tengan acceso de forma individual, porque no es lo mismo, es decir, comprar un local en un centro comercial, pero es sumamente caro, pero uno puede comprar el 1% de ese local a través de esta figura financiera. Entonces esto acerca más a la población en general, a las inversiones en bienes raíces, que no dejan de ser desde el punto de vista financiero un excelente método para salvaguardar los patrimonios y también obtener una rentabilidad interesante. ¿Este fondo lo promueve o lo maneja que un grupo inversionista, entidades relacionadas a la construcción, al mercado de bienes raíces? Este fondo lo va a administrar Invercasa Zafi, o ya lo está comenzando a administrar, ellos pronto lo lanzarán al mercado y esto va a marcar, digamos, yo creo un antes y un después en el mercado de valores de Nicaragua por el hecho de que si esta figura llega a tener el mismo éxito que ha tenido en Costa Rica, vamos a tener una cantidad importante de nicaragüenses invirtiendo en bienes raíces, se va a generar una demanda interesante por bienes raíces y yo creo que esto va a poder dinamizar posiblemente el mercado de bienes raíces que de hecho se ha estado dinamizando bastante en los últimos años y el sector de la construcción. Y la actividad bursátil está dominada por títulos de corto plazo. Hay de todo. ¿De qué plazo estamos hablando? Nosotros tenemos, en la bolsa se ofrecen inversiones desde 7 días hasta 15 años plazo. Nosotros tenemos la particularidad que como en Nicaragua se han negociado desde los años 90 bonos de pago por indemnización que se emitían a 15 años plazo. Ya hay muchos inversionistas acostumbrados a comprar instrumentos a 15 años plazo porque saben que en cualquier momento se pueden deshacer de ellos. Entonces pueden invertir a largo plazo a una tasa relativamente alta y deshacerse un año, dos, tres años después y obtener una rentabilidad relativamente interesante en sus inversiones. Entonces esto ha permitido que otras entidades estén comenzando a incursionar instrumentos de largo plazo, tal vez no tan largo plazo, 15 años, pero sí 3 y 4. Hay una demanda por ese tipo de instrumentos, sobre todo gente que vive de rentas y que quieren una renta trimestral, una renta mensual. Es una manera de obtener una renta fija, sobre todo a una tasa de interés más elevada que la que te produce una inversión a corto plazo. Obviamente a mayor plazo, mayor tasa. Ahora, lo que ocurrió en este mes de enero, es decir, es un evento extraordinario, pero la tendencia del año 2017 será de que las transacciones en la bolsa van a superar claramente el año anterior. Yo creo que todo apunta a que las superemos, sobre todo si se dinamiza el mercado del Banco Central, con estas nuevas emisiones en dólares y si son exitosas las colocaciones que mencioné anteriormente. Y tenemos también previsto de que se acerquen nuevas empresas a la bolsa, o eso esperamos en el transcurso del año, y eso le va a dar otra nueva dinámica al sector bursátil en Nicaragua. ¿Cuánto se transó el año pasado y cuál sería la expectativa de crecimiento este año? El año pasado se transaron 1.560 millones de dólares. Si seguimos así, yo creo que podemos superar los 2.000 millones. Ojalá, aunque en este negocio nunca se sabe. Es muy imprevisible muchas veces, sobre todo hay varios elementos que componen ese volumen total, como son las operaciones de reporto que son de muy corto plazo. Y esos volúmenes de negociación son a veces muy volátiles. Así como pueden crecer rápidamente, de repente pueden tener determinados bajones, porque depende mucho del estado de liquidez de la economía. Pero depende fundamentalmente, digamos, de la dinámica económica interna, o factores externos tienen algún peso importante. ¿Se puede determinar porcentajes, digamos, de recursos del país o de la región que se están moviendo en esto, versus recursos internacionales? Hay algunos inversionistas internacionales, pero es muy limitado. Entonces la dinámica del mercado está movida por factores internos. Tanto los emisores como los inversionistas. En países donde hay muchos inversionistas extranjeros, tiende la dinámica a depender mucho de afuera. Aquí en Nicaragua no. Tengo un mercado todavía un poquito aislado. Eso es una buena noticia en general para el mercado, y supongo que también es una buena noticia para los puestos de bolsa. Obviamente. Y yo creo que para los inversionistas también, porque quiere decir que hay cada vez más personas interesadas en invertir en instrumentos bursátiles. Y si lo están haciendo es porque están viendo el valor agregado que este tipo de instrumentos les ofrece. Gracias, Gerardo. Estaremos dándole seguimiento quizás el próximo trimestre. Claro que sí. De los resultados de la Bolsa Valores.